a que conversemos sobre él. Muchas gracias para una generada porque ustedes saben, todo el amor que les tengo a todos y cada uno aquí gracias por estar aquí gracias San Paz, gracias todos y cada uno de ustedes tienen una significación especial distinta en mi vida y eso para mí es sustancial y esto es lo que yo quería que fuera una reunión de amigos un volver y encontrarnos un saber que los quiero y que me quieren muchas gracias San Pizca esta voz está dedicada al poeta ecuatoriano Jorge Enrique Dún oigo una voz es mi hija me dices San Pizca pero alguna vez tuve otro nombre que no recuerdo era un hombre de estrellas y montañas lo perdí aquel día cuando perdimos todo en Cajamarca aquella mañana tomadas de la mano las mujeres del imperio cantamos primero en un susurro monquero luego hasta alcanzar un grito que atravesó los caminos de piedra de los caminos de piedra de Tahuantin mi hija también canta en las dos flores y hojas de coca sobre el rostro de nuestros guerreros emplumados bailamos ella también baila mi hermano cuarto de oro mirada de oro muérgase de oro no entendió la palabra del nuevo Dios de sangre y de ceniza traicionado asesinado a las hermanas del Inca nos entregaron un matrimonio a las hermanas esposaron con Diego de Santo Val y a esto me unidas en el nombre del Padre y del Hijo hasta que la muerte nos separe pero si ese hombre no es mi nombre no ese Padre no es mi Padre los hijos de mis hijos habitarán los siglos como dioses perdidos buscando su memoria como dioses perdidos buscando su memoria que me dio a este para mi un gran significado y una gran vibración en el diálogo que les propongo a Ana Mercedes que nos contara un poco sobre el origen sobre el origen de este poema porque en medio de todo el texto pues yo lo relaciono fundamentalmente con Cali por el fundador de Cali y por el nombre de Cajamata de todas maneras que ella nos cuente el origen Francisca es un personaje que entró a mi vida hace muchísimos años como en el 83 Edgar Negri se encontraba haciendo una profundísima investigación sobre los origenes de la familia Negri de Santo Guad parece que tenemos alguna relación por suerte y nos pidió que trajéramos de Quito yo iba a un viajecito y le pidió que trajera un libro que se llamaba Los verdaderos dueños de la tierra en este libro evidentemente está la saga de que pasó con la hermana de Lina Cábal con la mayor Francisca Coya princesa Lina y todo parece indicar que al llegar a las huestes pues españolas entregaron a la hermana de Lina Cábal a un capitán Diego Sandoval del cual parece descendernos yo como siempre he sido una rebelde con respecto a los ancestros y me parece el chico más interesante y de mejor sangre azul venir de una princesa Inca que alguien en las España me pareció que era algo muy bello pero luego estuve aquí en el Perú empezó a entender el tema de los Incas y generó mucha curiosidad las mujeres de los periodistas ¿qué pasaba? ustedes se imaginan esa magnificencia ese nivel de poder que tenía el imperio las mujeres no podían estar al margen de eso yo no soy la más feminista pero creo que es muy apasionante lo que soy de la ley y todo se empezó a tejer todo se empezó a tejer pero este poema salió solamente hasta el año pasado y hay otras cosas no sé si quieres esto salió porque además porque Alicia Duhm maestro ecuatoriano maravilloso que fue para mí un ser súper inspirador me dio el año pasado y Duhm fue el autor de una obra de teatro maravillosa que llamaba El sol bajo las patas de los caballos y allí la protagonista era Sanfisca Coya entonces es un personaje muy raro que viene como persiguiéndome si que ha estado ahí y la otra cosa es que nunca había entendido yo porque a mí me gustaba cantar y bailar porque pues por el lado de mi familia había ido a White pues eso sí es como bastante discutible no sé los White perdón de pronto perdón pero yo decía bueno ¿por qué me gusta tanto y de dónde viene? digo pues tiene que venir de algún lado y si no viene por el lado de mi madre pues tiene que venir por el lado de mi padre los vivas y tiene que venir de esta otra historia y pues si no viene a mí me vino muy bien que la historia funcionara así en el poema como bien se dice se menciona muy específicamente y por tratarse puede de Francisca que era hermana nada menos que de Atahualpa se menciona Cajamarca en cuya en cuya masacre por llamarla de alguna manera participó participó muy activamente el fundador de Cali con Sebastián de Veracaso de ¿qué opinión te merece la forma porque sea en esta época del bicentenario hemos armado un debate virtual en el cuadro analizamos cómo cómo se debe mirar cómo se debe mirar ese ese tipo de héroes desde el punto de vista histórico ¿qué es tu opinión sobre sobre esta situación? yo creo que destruir las estatuas de la iglesia en la altura de la vida ya no es muy eficiente ni muy valioso sino tratar de construir el pensamiento latinoamericano los latinoamericanos no hemos sido capaces de pensar como latinoamericanos eso a mí me impresiona muchísimo hace poquito y esto es muy anecdótico estábamos con la gente del Festival Internacional de Cine sobre Derechos de los Niños de Argentina y es decir el esfuerzo que hace Argentina por traer ese festival es una persona absolutamente impresionante lo que hace pero en vez de hacer un circuito por varios países de Latinoamérica toca volcar las películas a Europa entonces uno dice ¿por qué no somos capaces de pensar ni siquiera desde ahí? si nosotros alcanzamos a pensar como latinoamericanos vamos a ganar muchísimos muchas cosas este es un poco mi tema yo no sé si vale la pena pensar ahorita en lo que fue somos ya lo que somos sino en mirar qué queremos hacer bueno yo creo que para darle me voy a terminar el término con los siguientes en el contexto amplio en general del arte y de la poesía en particular como en esta celebración que nos congrega y en las otras muchas aquí realizadas los creadores los creadores y los poetas entre ellos han dedicado su quehacer a recrear los orígenes el cercano ayer y las leguras el viaje y las huellas en los caminos de la eternidad hacia atrás hasta el padre sol y más allá hay una gala asombrados y agradecidos como hijos y artesanos de nuestro tiempo en el aquí hacia ahora a dar testimonio de la resistencia y de la residencia en la tierra en Colombia como se expresa en el prólogo a otear en los laberintos y las incertidumbres de la eternidad hacia adelante con ojos capaces de ver más allá del ocaso y del monte la belleza que está por nacer a descubrir el otro lado de la luz como lo digo en un poema un poeta joven que se encuentra aquí en el auditorio y sobre todo a imaginar visualizar engendrar y crear y como poeta en todas esas anda a la mercedes en su libro y así lo constataba su poesía es utilizando su acepción una pared material valioso para enfrentar el reto de vivir muchas gracias 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 gracias